Salve María, queridos consagrados, estamos este miércoles de nuevo aquí al lado de nuestra Santísima Madre, como dice en la primera lectura San Pablo, formando un solo cuerpo y un solo espíritu. Aunque estemos lejos físicamente, ese espíritu nos une en uno solo, en el corazón de María. Estamos unidos a ella, le pertenecemos por entero y de ahí nuestra confianza total en saber que nuestra oración, nuestras peticiones, toda nuestra vida de nuevo está delante del trono de Dios, para que él desde allí pueda derramar torrentes de misericordia, que pasando por las manos virginales, las manos maternales, las manos... Debe ser un terciopelo maravilloso, ¿verdad? Recibir una caricia de Nuestra Señora, recibir un consuelo de Nuestra Señora, sentir esa... Gracias. 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 ...con inmenso deseo de darnos aquello que necesitamos. Hay muchas intenciones, hay muchas necesidades. Yo sé que ustedes están escribiendo en los comentarios del vídeo que están pidiendo intenciones. Vamos a ponerlas todas. Basta con que un consagrado ponga una intención que se convierte en la intención de todos los demás consagrados y también en la propia intención de Nuestra Señora. Así que con sencillez, pero con mucha confianza, con mucho deseo de que todos podamos vernos satisfechos en nuestras necesidades espirituales y materiales, vamos a rezar este rosario. En el día de San Mateo, aquel cobrador de impuestos, aquel pecador público, aquel hombre que era rechazado por el resto de los judíos porque colaboraba con los paganos, etc. Este hombre es elegido por Nuestro Señor para convertirse en apóstol y después en evangelista. Nos dejó un relato maravilloso de los años de la vida de Nuestro Señor aquí en la tierra para guiarnos a nosotros. A San Mateo que nos ayuda en este rosario a meditar los hechos de la vida de Jesús y que así podamos ser como Él fue, decirle al Señor, sí, quiero seguirte y dejar todo lo que nos ata al mundo, todo lo que nos ata a lo que sea el pecado, a lo que sea, en fin, esa visión materialista de las cosas y vivir con los ojos fijos en Jesús, con los ojos fijos en María y tener esa alegría plena en el corazón. Por eso, les invito a agarrar su rosario allí en su casa donde estén, encender la velita, si la tienen, para poder simbolizar nuestra fe, el calor con el cual nuestro corazón también desea reparar. Todas las ofensas, indiferencias, tanta gente que es llamada por el Señor y no le quiere seguir. Tantos que dijeron que sí y después se echan atrás. Que el Señor nos ayude a perseverar en este camino de santidad y ayudar a muchos otros a perseverar también y a escuchar la voz del Señor. Vamos, hay cuatro intenciones muy especiales hoy. Primero, hermanos nuestros, todos los que están en Puerto Rico, que han sufrido tantos daños por culpa de esa tormenta terrible que pasó, el terremoto en México. También hay mucha gente que ha perdido muchas cosas, ha sufrido también daños, gracias a Dios, no fue tan terrible, pero sí, hay que pedir mucho por ellos. Pedir por Emma Abigail, que fue operada el lunes, ¿se acuerdan? Ustedes rezaron. Salió muy bien la operación y ella está en el hospital hasta el sábado para ver si terminó, que era una reconstrucción del aparato digestivo. Entonces, hay que esperar cinco días para ver cómo evoluciona. Vamos a pedir para que salga bien. Y en Paraguay también me mandaron, por la intención de un niño también de un año y medio, creo que Teo David, pedir para que le van a operar también. Y esta tarde hubo un accidente y Daner Alejandro, su tío Francisco Cifuentes, me llamó para que pudiéramos poner la intención porque le están operando en este momento para que salga también bien. Y, por supuesto, si algunos no lo saben, pero Alexis, este consagrado de Aide y Pacaray, que fue un gran apóstol de la Virgen, falleció el sábado, el Día de la Virgen, después de muchos días de enormes sufrimientos. Yo tengo el audio de él que dice, yo ofrezco todo como consagrado al Inmaculado Corazón de María. Tenemos un gran intercesor en el cielo. Cuántos consagrados más que van poblando el cielo y nos van acompañando en este rosario desde allí para que no nos falte la gracia de Dios, la esperanza, la fortaleza. Y pedirle a la Virgen que venga la paz al mundo, porque termine todos los pecados, todas las maldades que hacemos los hombres cuando nos alejamos de Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subía a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En honor de la Santísima Trinidad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija perileta de Dios Padre. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa fidelísima, Dios Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar los misterios luminosos. Y en el primer misterio contemplamos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán por San Juan Bautista. En este misterio vemos como el Señor quiere presentarse en público, digamos, delante de todo el pueblo de Israel a través del precursor, de aquel niño que ya estando en el vientre de Santa Isabel, escuchó la voz de la Virgen María y saltó de alegría. Y su madre quedó llena del Espíritu Santo. Este varón, como ningún otro en la historia, fue llamado para preparar los corazones, las almas, por el espíritu de arrepentimiento, para poder recibir al Señor. Y el Señor acude a él como si fuera un pecador, representándonos a todos nosotros, para recibir esa agua del bautismo que nosotros recordamos en este misterio. Nosotros también pasamos por el bautismo, pero no fue el de Juan Bautista, ya fue el bautismo del Señor, el bautismo en el Espíritu, que nos quitó el pecado, que nos convirtió en hijos de Dios, que por este misterio tan grande de humildad del propio Verbo de Dios encarnado, dándonos ejemplo de arrepentimiento en nombre nuestro, que nosotros también nos arrepintamos de haber un día manchado la gracia que recibimos en el bautismo, incluso tal vez de haberla perdido, que nunca jamás vuelva a ocurrir eso, que nunca cometamos un pecado mortal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Reina de la Paz, ruega por nosotros. En el segundo misterio contemplamos el primer milagro de nuestro Señor en las bodas de Caná. En las bodas de Caná el Señor hizo un milagro extraordinario, transformar el agua en vino. Justo hoy día de San Mateo, en la Catedral de Oviedo, en España, en el norte de España, en la capital de Asturias, se guarda una de las tinajas originales de las bodas de Caná. Y todos los fieles que acuden a la Catedral para celebrar al Santo Patrón pueden beber agua de esa tinaja. Es una tradición muy bonita. Yo viví allí algunos años y tuve la gracia de poder beber de esa agua. Y vamos a pedir entonces al Señor que el que hizo ese milagro por medio del pedido de la Virgen María, nos dé sentir el poder que tiene la Virgen para conseguirnos todo lo que necesitamos. Y con cuánta bondad, con cuánta ternura, con cuánto deseo de ayudarnos, está atenta a nuestras necesidades. Incluso antes de que le pidamos, ella misma se adelanta, como en aquella ocasión en Caná, se adelanta para poder darnos esa alegría, sentir que tenemos una Madre que vela por nosotros, que no nos va a dejar nunca abandonados. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. En el tercer misterio luminoso contemplamos el anuncio del reino de Dios y la necesidad de la conversión. Este misterio nos recuerda tantos episodios del Evangelio que relatan la vida pública del Señor, recorriendo los pueblos, las ciudades de Galilea, de Judá, de las tierras, también algunas tierras paganas, Tiro, Sidón, predicando la Buena Nueva y atrayendo a las personas a la misericordia de Dios, al perdón, y a que cambien de vida, a que se liberen de tantos pecados, de tantos vicios. Y Él expulsaba a los demonios, Él devolvía la paz a los corazones, que en este misterio, ¿verdad?, encomendemos a todas las personas alejadas de la fe que conocemos, que necesitan su conversión, empezando por nosotros, claro, pero aquellos que, en fin, ni siquiera acuden al Señor, ni siquiera acuden a la confesión, que un día se puedan acercar y sentir ese gozo, ese gozo de entregarle los pecados al Señor. Toda nuestra vida pasada ya no importa. Cuando confiamos en la bondad del Señor, en su misericordia, nos dejamos atraer por Él como San Mateo, podríamos ser los pecadores más horribles, como Él era un ladrón, era un, en fin, un traidor, todo. Él se convirtió en uno de los más fieles seguidores del Señor y llevó luz al mundo entero. Hasta a nosotros nos llega su luz a través del Evangelio, a través de su ejemplo. Él siguió al Señor, que todos sigamos al Señor y que especialmente aquellos más alejados sientan este llamado irresistible, que la Virgen María les conceda lo que ellos a lo mejor no tienen, ¿verdad?, ese arrepentimiento para cambiar de vida, esa fuerza para dejar los vicios, el alcohol, las drogas, todo. Vamos a pedir por todos ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. En el cuarto misterio contemplamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor, delante de San Pedro, de Santiago y de Juan. En esta escena grandiosa, llena de majestad, porque el Señor se manifiesta de una manera sensible a nuestros ojos, como lo que es el propio Dios, por encima de todo lo creado, soberano y Señor de todas las cosas. Y Él, que ocultaba en su vida pública normalmente su naturaleza divina, en este instante, en este momento, quiso revelarla. Y debemos de sacar una gran lección de aquí. Por más que nuestra vida en algunos momentos pueda parecer monótona, gris, aburrida, si la vivimos con el Espíritu de María, sabemos que es una vida divina. Es una vida llena de Dios. Aunque no se manifiesten, aunque a veces se nos ha pesado la rutina, pues no sé, de llegar a casa, de preparar la comida, de llegar al trabajo, de tener que hacer siempre lo mismo, de tener que aguantar a uno, a otro. En fin, las cosas más o menos prosaicas de cada momento, de la inmensa mayoría de los momentos de nuestra vida. No nos olvidemos que hemos sido elegidos por la Virgen María para ser consagrados. Y que a partir de ese momento, todos los hechos de nuestra vida son divinos, son marianos, son realizados por María y en María por Jesús. Entonces, cualquier acto que hagamos puede transfigurarse, puede convertirse en luz cuando ponemos ese espíritu de Jesús, de María. Y podemos ir conquistando, ¿verdad?, fuerzas para los momentos de cruz, los momentos de sufrimiento, que no huyamos en los momentos de dolor, porque sabemos cuánta gloria está encerrada hasta en los momentos de dolor. En una enfermedad, en una situación difícil, en un apuro económico, si lo vivimos con fe y lo ofrecemos al Señor, estamos ganando la gloria eterna, una luz maravillosa que brillará en el cielo por toda la eternidad. Eso será nuestra vida. Y la recordaremos, recordaremos nuestra vida, como recordaron los apóstoles este momento de la transfiguración. Vamos a pedir esa luz para cada momento de nuestra vida, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. En el quinto misterio contemplamos la institución de la Sagrada Eucaristía en la última cena. En esta escena sublime, antes de la pasión del Señor, iniciándose ya la pasión del Señor, despidiéndose de los apóstoles, nos dejó el mayor tesoro de su amor por nosotros, del cual todavía continúa viviendo la Santa Iglesia. Lo que nos une es ese amor que se manifiesta en cada misa, en cada Eucaristía. Qué poco valor le damos a este misterio infinito de amor. Debemos cambiar nuestra visualización de las cosas. Una sola comunión, una sola misa rezada, participada con devoción, nos atrae más gracias, ¿verdad? Fíjense que hasta este rosario, por ejemplo, que estamos rezando miles y miles y miles de consagrados. Pues una misa vale más que todos los rosarios que van a rezar todos los hombres y todas las mujeres a lo largo de toda la historia, desde que el rosario existe hasta el fin del mundo. Una misa vale más, una sola comunión bien hecha. Que sepamos valorar este tesoro que nos dio el Señor. Y junto a este tesoro, nos dejó también el perdón de los pecados. Él ordenó a los apóstoles celebrar y renovar el misterio de la Eucaristía en las misas. Y también les dio en la misma ocasión el poder de perdonar los pecados. Entonces, que tengamos también ese gozo de poder pedir perdón. Y también de nosotros aprender a perdonar. A perdonar a las personas que nos han hecho daño. Las personas que nos tratan mal, que no nos quieren. Que sepamos perdonar hasta a los enemigos. Y sentir ese gozo interior de entregarle a esa persona al amor infinito eucarístico de Jesús. Es difícil para un hombre, pero no para Dios. Y nosotros tenemos la fuerza de Dios cuando comulgamos. Si nos alejamos de la comunión, no tenemos fuerzas para perdonar. Vamos a pedir esa gracia a la Virgen María, que lo entendió tan bien. Y tanto, tanto aprovechó esta maravilla de la comunión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Víbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Nuestra Señora de la Merced, ruega por nosotros, que va a ser dentro de cuatro días, tres días, tres días va a ser la fiesta. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gemiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clemente, oh Piadosa, oh Dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanía de Nuestra Señora. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Sin Temor, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina llevada al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, tempead de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor Dios, te suplicamos nos concedas gozar de perpetua salud de alma y cuerpo y por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las presentes tristezas y gozar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Llegamos con alegría al final de nuestro Rosario de los Consagrados. Con esa satisfacción de haber reparado, haber acompañado a nuestra Madre, haberla llenado de consuelo en medio de este mundo tan triste que vivimos con nuestra oración o nuestra fe. Yo quería recordar especialmente también a la mamá de Alexis, también es consagrada, Doña Francisca. Le mando un saludo todo especial. Pedimos por la fortaleza, haber perdido el hijo único, pero qué hombre extraordinario este joven que dedicó su vida por entero a glorificar a la Virgen María. Cuando nosotros llegamos allí, él ya llevaba mucho tiempo coleccionando historias de la Virgen María, apariciones de la Virgen María a lo largo de la historia de la Iglesia para publicar un libro. Estoy seguro de que él desde el cielo, ahora viendo ya a su madre, a la cual él se consagró, él está intercediendo por nosotros también y especialmente por su mamá. Así que mucho ánimo, mucha fortaleza y decirles que yo me imagino que los que se consagraron el último grupo están perseverando y están luchando y que yo creo que por los primeros días de octubre tendremos seguramente una live y les estaré avisando, ¿vale? Para que preparen ya sus preguntas, las dudas que vayan surgiendo estos días, para que podamos entre todos compartirlo y animarnos a seguir adelante en esta obra de nuestra santificación con nuestra madre. No sé qué decirles, tantas gracias, un recuerdo especial a todos los consagrados de Cali, Cali digo, perdón, de Cali, de Pasto, de Pasto, donde estuvimos este fin de semana compartiendo un retiro mariano maravilloso, extraordinario, con los libros de Monseñor Juan sobre la Virgen María, descubrimos tantas cosas de la Virgen y tantas maravillas que nos esperan en estos días próximos. Ya estamos viviendo el inicio de su triunfo, del Inmaculado Corazón. Les mando una gran bendición a los de Pasto, que nos ayudaron tanto, que nos colaboraron tanto, que hicieron posible ese retiro maravilloso. Y a todos los consagrados en cualquier rincón del mundo, desde China hasta Europa, hasta España, las compatriotas, en fin, pasando por toda América, del Canadá a la Patagonia, a Argentina. Un recuerdo muy, muy grande. Las fotos que me han mandado son maravillosas, extraordinarias. Las compartiremos en la live que haremos próximamente. Les mando una gran bendición y es ánimo y fuerza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Amén. 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 Amén.